Yo soy de bandina, yo soy de bandina, yo soy de bandina que es mío, a promozir Dime tugo final, él está solo bien aquí, yo no tengo aquí, yo tengo solo por ti Me queso en un parque, te digo que salverá, yo no me chupo si me lo culo con mi pelo Yo soy de bandina, yo soy de bandina, yo soy de bandina que es mío, a promozir Quiero me despatina, quiero me despatina, quiero me despatina que el tío trombo Quiero me despatina, 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 quiero me despatina,